Veo a alguien hasta ahí al fondo Fua Y... Uy, casi, casi entramos Ok, lo tenemos aquí Toma, toma, toma Uno, dos, gracias por los bloques Y adiós Muy buenas, pequeños demonios Sean bienvenidos a este Nuevo video Hoy vamos a jugar un poco de Sky Wars Vamos a ver que tal nos va Vamos a probar esas partiditas Y vamos a ver que tal de malísimos somos O cuantas victorias Obtendremos de pura suerte Ahora sí Dentro video Primerita partida del día de hoy Vamos a ver que tal nos va Esperemos que nos vaya bien Y compremos el kit de constructor Vamos a ver que tal nos va Así que vamos Cogemos todo esto Vamos a hablar con español Vamos, vamos, equipamos gestio Subimos y nos vamos a llevar Este cofre Nos llevamos la pechera Bloques La enderpearl Y unas cuantas manzanas Y los huevos Ok Nos equipamos bien Nos acomodamos las cosas Ahora Vamos a ver que tal nos va Construimos 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 Escucho un cofrecito Que acaba de ser cerrado Y alguien se está Equipando Ahí lo veo Está bajando Se acabechar Toma, toma Eso Vamos, vamos Bien, vamos Bien Nos ponemos el casco Ok Veo a alguien Hasta ahí al fondo Fua Y Casi Casi entramos Ok Lo tenemos aquí Toma, toma Toma Dos Gracias por los bloques Y adiós Ok Nos equipamos El casco y las botas Perfecto Un poco de carne Los bloques Y Donde estará el otro Ok Toma Flechazo Uy Qué buena inyección Te llevaste Amigo mío Vamos para allá Espero que no me vaya a tirar Esperemos que no Vamos, vamos, vamos Subimos Subimos, subimos, subimos No sé por qué abrí el inventario Pero subimos Acabo de encantar algo Uy mano Uy manito Subimos, subimos Toma Toma, toma Metralleta No me dicen metralleta Eddy Por nada Toma, toma, toma Y ganamos Perfecto GG Siguiente partidita Vamos a ver qué tal nos va Estamos en el mapa de estrella Y Vamos a ver qué tal nos va Nos llevamos el kit de guerrero Que nos da Unas cuantas armaduras Bueno, la armadura completa De cuero Y una espada de piedra Vamos a ver qué tal nos va Nos las ponemos rapidísimo Y Vamos A ver Vamos por este Vamos por este tío Vamos 1, 2, 3, 4 Vámonos Perfectito Nos llevamos la espada de diamante Nos ponemos el pantalón Ahora sí Vamos a ver si no hay algo interesante En este cofre Más que las flechas El problema es que no tengo un arco Y nos llevamos el cubete de agua Vamos a por este vato Muere Pequeño amigo de santa Se murió Ahí tenía un deluar Ahora vamos por este vato 1, 2, 3, 4 5 Muerte Ok Comemos No sé por qué cambié cámara Me piqué sin querer Al F2 En vez de la W Y Veanamos Perfecto Otra partida más A nuestra lista Ok Vamos al mapa de animales Compramos el kit de constructor Nos llevamos los pantalones Las manzanas El casco Más bloques Y vamos a ver qué tal nos va Abrimos este O otro pantalón mejor Un arco Otro pantalón mejor Botas Pociones Y bueno Botella de experiencia más bien dicho Nos ponemos el pantalón Las botas Nos ponemos el arco Y construimos al centro Sin miedo Y se acaba de caer alguien Pobre amigo mío Soy capaz de ponerle algo ahí bien gracioso Vamos a ver qué LED editor se la rife Nos echamos las manzanas Nos cambiamos el casco Y nos llevamos esa pechera de oro Nos construyen Ahora sí Construimos Bueno no construimos Abrimos Me estoy poniendo nerviosito Ay Me la pensé dos veces Y llegarle o no Me la pensé Toma No, no le doy No le di Toma No le doy Dios Ya estoy perdiendo mis poderes A la hora de tirar con arco Ese Ese vato tiene más suerte Que ya Ni para qué decirle que compre un Boleto de lotería Porque ya se le fue Nos están Balaseando Nos llevamos las manzanas Comemos Flechas Otras manzanas Unos cuantos huevitos Para lanzarla a ese vato Toma Te embarro mis huevos Toma Flecha No le di Solo esa del principio Construimos Le construimos Ahora nos va a estar Balaseando él Pero nosotros le damos Perfecto Ya no le di Gente No tengas miedo No tengas miedo Amigo mío Amigo mío Amigo mío No tengas miedo Uno Dos Tres Cuatro Y muerte Comemos Porque capaz Si nos llegan por la espalda Comemos otra Para estar al 100% Y le damos A este pobre amigo mío Dos Tres Cuatro Cinco Seis Si se pregunta Por qué golpeo rápido Es porque es otra versión No es de las más recientes Por eso los golpes Ahora sí se puede decir Son más letales Ahora de cuando uno es más rápido Tira a este pobre amigo mío Y vamos por este strip Toma 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 Aunque me des manzanas Amigo mío Ganamos Bien Perfecto Vamos Vamos Otra partida Otra pequeña partida Aquí en el espiral Este mapa se ve Muy bueno Ya que el servidor es nuevo De hecho apenas estoy empezando Así que Si me ven ahí Un poco perdido Ya sabrán por qué Ok Le llevamos toda esa armadura No las colocamos Adiós Alex Órale Alex ¿Yo qué te hice? No nos cambiamos los hueques Toma Ay no le di Ah Qué pedo Qué pedo Órale esos hacks Tontito Y todavía con hacks Qué malo Qué malísimo amigo mío Ya Que uses hacks Ya es otro nivel Pero que no Pueda sacarle provecho Ya eso es de tontitos Nos llevamos todo esto Y nos equipamos la espada Las manzanas Y vamos a construir más rápido Ahí veo un strip Pero Nos llevamos esto Esto Más agua Por si nos llegamos a caer en lava Y nos necesitamos recuperar Ahora sí Pequeño strip Shhh Hola Adiós Ah no se cayó Toma Ahora sí Adiós Nos llevamos Tomo un baño de lava Con mi ayuda Ok Ponemos agua Y pasamos como si fuéramos Azmin Aremos cofre Pantalones Más manzanas Perfecto Ya tenía pantalones Pero nos equipamos Ese pequeño casco Ahora Comemos Cofre Botellas de experiencia Más bloques Más manzanas Flechas Botellas de experiencia No las echamos Vamos a ver si no hay una mesa Encantamiento en este cofre Pero Nos llegan Toma 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 No amigo mío No me quieras quemar con lava Cuando ya hay lava Mejor siéntate en golpearme GG Última partidita Del día de hoy Vamos a ver Que nostal nos va Ok Llevamos todo esto Nos equipamos Espero que me toque un encendedor Porque veo mucho TNT Y mira que me tocó Vamos a quemarnos Vamos 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 Pues bueno Espero que les haya gustado Mucho este video Y apoyen con likes Para más Nos vemos En alguna otra Loca aventura Adiós